Así que, atentos, sigo a la partida en la primera carrera del programa, al brinco, viene a tratar de dominar señor Juan y saca cuerpo de ventaca, pero rápidamente el caballo contratiempo se acomoda bien por la parte interior y ya lo iguala, en el tercero está corriendo ahora por la parte de afuera el caballo Maurice Ram, en el cuarto Néstor Julián, en el quinto Gran Moisés, en el sexto The Base King, luego en las siguientes posiciones un tanto lejos Bombay, Honking de Eduardo, y el caballo Firulay, se querían quedó en el último, bastante lejos, aproximadamente a 15 cuerpos de la punta, contratiempo viene a tomar la delantera, contratiempo está sacando cuerpo y medio, vuelve por la parte de afuera el caballo señor Juan a tratar de igualarlo y efectivamente vienen iguales, señor Juan está tomando la punta y contratiempo se queda segundo, a tres cuerpos aproximados, señor Juan está dominando claramente ahora la primera carrera del programa, entrado ya a la recta final, contratiempo pierde posiciones, está avanzando por la parte interior del caballo Gran Moisés, que busca la baranda, tratando de alcanzar al puntero, dominando señor Juan, Gran Moisés corre en el segundo, está avanzando Monigrán por fuera para el tercer lugar, pero domina claramente el caballo señor Juan, señor Juan, faltan 50 metros para la llegada, señor Juan es el ganador de la primera carrera del programa, en el segundo puesto llegó Gran Moisés, en el tercero Monigrán, en el cuarto el caballo Monigrán, en el quinto King Eduardo, en el sexto lugar Néstor Julián, en el séptimo lugar Bombay, en el octavo Firulay, y contratiempo llega bastante mal, en el último lugar, así que amigos tenemos el resultado ya de la primera carrera, que se corrió en parciales de 23, el primer parcial, 47, los 800 y los 1200 en 76, 76 el tiempo para la distancia.